¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video gameplay aquí con Fortnite en esta nueva temporada, temporada 6. Y hoy estaremos viendo un video de Fade Legos, jugadas épicas, trolls y demás con las nuevas armas, jugadores pro y no tan pro como ahí lo ven. Con la nueva escopeta y a ustedes ¿qué tal les ha parecido esta nueva temporada? Vamos a ver este video, a ver qué nos trae de nuevo. No olviden utilizar código COL-69 en la tienda para muchos más troleados. Bueno, la monedita ahí a chat con el subfusil este nuevo que tiene una cadencia increíble señores. Bueno, bueno, ahí le van a hacer la moneda también. Un escopeta de 46, 46 señores, con un espacio. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es desgraciado! Vamos a ver los nuevos pulpos. Vamos a ver qué les pasa aquí a Acey. Se mueren los dos por dispararle al pulpo. Bueno, bueno, nuestro amigo Sketsage. Bueno, vamos a ver. Tiro épico con el arco. Y señores, familias de luto al lobby con un solo tiro. ¡Oh, eso es increíble! ¡Eso es tan divertido! Vamos a ver, aquí está con un subfusil verde y con el arco. Finalmente le decides disparar con la escopeta y lo mata. Simplemente lo mata. Bueno, no sé qué era lo épico o el troll allí, pero estuvo buena la jugada. Bueno, aquí le entra el cubo y lo matan con el subfusil. Vamos a ver de nuestro amigo Jumper. ¿Qué tal? Se crashea una spaz. Va a construir una spaz. Vamos a ver. Ahí está preparándolo todo para matar al enemigo con la spaz, al parecer. Y bueno, ahí lo conea, lo va a rusher. Listo, está boxeado y... Adiós, señores. Desinstalar el juego porque ya no hay maseco. Pero ahí se está comiendo una piernita de pollo de jabalí. No sé de qué sea eso. Se ha hecho unos minis. Y... Y bueno, tengo la moneda con la nueva escopeta. No sé, conocemos a este amigo, pero vaya, vaya que decepción la monedadita que le han hecho. Ahí está jugando nuestro amigo con gráficos de móvil, al parecer. No sé si esto es móvil, no. Esto es con control, está jugando. 180, vamos. Vaya, con una escopeta verde. Aquí tenemos a Klik, el compañero de Buga en la FNS. Vamos a ver qué le pasa. Bueno, al parecer. Lo están persiguiendo con subfusil, puro subfusil, señores. Y será el nuevo meta de esta temporada. Ustedes que dicen, déjelo en acá en los comentarios. Que yo leo cada uno de los comentarios y le estoy dando un corazoncito, señores. También para G. Bueno, la monedadita, la monedadita con el subfusil y yo creo que hasta que lo maten no lo van a dejar en paz. No, espero haber visto, señores. No se podía escapar de esa. La cabreada, después de que lo maten. Bueno, bueno. Escopeta épica. Bueno, pero nada más que hacer contra el subfusil. What the f... That water shoddy is the best gun in the game. It's such a controller season. La monedad esta temporada está más fuerte que nunca. Monedad y entrar al cubo. Es de lo más rentable que puede existir en esta temporada. Ahí está. Le están rotando dos. Bueno, 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 bueno. La que se acaba de sacar ahí a... ¿A cuánto? Diez, doce, trece de vida. Recarga. Seguro va a ser la de siempre. Ahí está, señores. Con la... Como el de la de tambor en su tiempo. La escopeta de tambor. Vaya, vaya. Nuestro amigo Benji físico en un pollo. I'm coming to see this. Ahí está, estoy viendo cómo... Este es un... Este es un nuevo update. Para rotar está muy bien, la verdad. Bueno, para rotar en públicas, no? Porque imagínese en... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Mira cómo... ¿Qué? ¿Qué? ¡Lo he encontrado en la rotación! ¡Lo he encontrado en la rotación! Espera, I'm just... I went from here to here. Una de la rotación más divertida que podrán encontrar. Y así a Ronaldo. ¿Están reviviendo a Ronaldo? Finalmente no lo reviví. Oh, bueno, eso es un bug que pasa por... Cuando tú abres el inventario, ya la acción de revivir se cancela. Entonces, ya no lo puedo revivir. Bueno, sí lo revivió, pero pues... A la primera trolleó ahí. Oh, la otra... La otra van a ir. Ahora le mataron y... Le atraviesan a las balas otra vez. Nada que hacer, señor. Yo traigo a los muertos. Copa, a ver qué hace aquí. Bueno, edita y... No disparó la escopeta. Otra. Tampoco. No le disparó la escopeta. Otro bug en esta nueva temporada. Bueno, eso tenía un problema. De que no he disparado algunas veces la descarga. Yo creo que sufre el mismo problema. Es el bug de que uno hace la acción, pero en realidad no dispara. Tenemos a nuestro amigo Yerty. Nuestra racita de acá de Latinoamérica. Latinoamérica y bueno. En general, de todos los de habla hispana. Estoy olvidando por no construir. No sé si no tenía materiales, pero... Pero acaba de morir por caída, señores. La desechó en el Yerty. Aquí está Jumper. A ver qué hace Jumper. Lo rushean. Se hace un cubito. Y bueno, se pone a... Bueno, 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 bueno. Pero es que también exceso de confianza. Mejorar el arma cuando está en un PvP ahí enfrentándose al enemigo ya. No, nada que hacer, señores. Flick. Uno de los mejores también en modo competitivo. Vamos a ver qué le pasa a este señor. Bueno, ahí está rusheando. Intenta reemplazar. Reemplaza, boxea. Y la moneda, la moneda, la moneda, la moneda. Bueno, no, no, no. Con la escala yo he tenido ahí a tiempo. El arco, señores. ¿Qué tal les ha parecido el arco? La final más ativa con el arco. El arco, el arco molano. Hay diferentes versiones que son muy buenas. A mí me gusta mucho el que es de impulso. El que sirve para uno impulsarse. Eso sirve para rotar. Y sí. Súper fácil a través del mapa. Bueno, ahí queriéndose comprar el cañón de Splash en un PvP también. Bueno, al parecer la salió bien. Ahí lo tiene. Intenta comprar. No, no entiendo qué es lo que quiere hacer. Bueno, 160 con la escopética. Una poniada y otro escopetazo y a la lobby, señores. Nada que hacer. Razón, vamos a ver qué hace nuestro amigo Razón. Con una escopeta verde, señores. Y aquí poniéndose el disfraz. ¿Ustedes qué tal? ¿Ya lo han probado? Es muy bueno como para esconderse y coger a un enemigo desprevenido ahí. O también para hacer algunos troleitos. Porque no todo puede salir bien. Ahí está arrullando como... Bueno, bueno. Nada épico en realidad. No les resultó la arrullada nada más. Bueno, señores. ¡Victoria ahí! Nada más que hacer. El arco, esta es otra de las modalidades que tiene el arco. La bomba apestosa. Muy buena, muy buena. Sirve muchísimo. Es que el arco quita... Bueno, troleando por caída. Nada que hacer también. Ahí está. Hola, 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 hola. Pero aquí va a golpear en un arco. Vamos a ver. Le han ganado a todas las demás posiciones. Solo tiene el arco, señores. No, soy. Lo están rushando. Lo están persiguiendo. Y muerto. Nada que hacer con el arco. Enfrente de una escopeta tampoco hay que hacer mucho. A menos de que le peguen un headshot en la cabeza. Y pues, nada. Ronaldo aquí, ¿qué es lo que hace? Ronaldo se escapa. Sigue huyendo. Y no, pues nada, señores. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, darle un me gusta y activar la campanita para no perderse ningún video. Y nada más, señores. Utilicen código KOLICOM y un bajo rayo 69. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau. Chau. Chau.